De manera activa, en el cumplimiento de los acuerdos de esta reunión, que establezca el Frente Nacional por la Seguridad Social en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Juramos. Gracias. ...para apoyar la defensa de la Caja e impedir que el gobierno continúe con este proceso criminal de privatización de los servicios médicos. Hacemos un llamado a todo el pueblo de Costa Rica para que tomen conciencia, no se dejen engañarse y se nos unan en pro de la defensa de los EVAIs, de todos los servicios médicos que brinda la Caja a la población. Por favor, no nos quejemos del día de mañana si nos destrozan la caja y no tenemos dónde acudir. Y nos va a pasar como en otros países que la gente muere en la calle porque no tiene dinero para poder curarse ni la enfermedad más simple. Por favor, costarricenses, compatriotas, defendamos lo nuestro. Esto es el patrimonio histórico de nuestros abuelos por los cuales murieron, dieron la vida muchos en el pasado para que pudiéramos tener ese privilegio que hoy esos neoliberales nos quieren robar impunemente. Alerta, la Caja es de los que trabajan. Este es un llamado al pueblo costarricense. El pueblo debe despertar a la realidad de lo que le están haciendo a una de las herencias más importantes de lo que nos dejaron nuestros antepasados, que inclusive costó vidas humanas y que hoy en día quieren destruir para convertirlo en un negocio lucrativo en pocas manos. Estoy hablando de nuestra preciosa Caja costarricense, el Seguro Social, una institución que se forjó con valores nobles, con una visión humanitaria y que hoy en día algunos políticos corruptos que han pretendido acabar con nuestro modelo de seguridad social la van debilitando a través de estrategias de privatización como lo que está ocurriendo con los CEBAIS de la parte del este de San José. Entonces, es un llamado de alerta. Así como empiezan con lo que es los CEBAIS del este de San José, así también van a seguir con cada uno de los centros de salud de las distintas comunidades que son parte de nuestra noble institución. Entonces, el pueblo necesita despertar a esta realidad y darse cuenta que la consigna que nosotros tenemos debe ser una realidad para cada ciudadano de este país porque la Caja es del pueblo que trabaja. Estamos ante una realidad que ya no podemos cerrar los ojos. Estamos ante el desmantelamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nos están cerrando Báez y yo quisiera, es decir, que nos pusiéramos una mano en el corazón por la gente más vulnerable, por la gente que más necesita, que somos la mayoría del país y defendamos, defendamos nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a acceso de calidad, que seamos atendidos como merecemos y que piensen en nosotros realmente, que piensen en nosotros, que reaccionemos, que nos informemos en reuniones de la Junta de Salud, en los foros, para así salir de esta ola de violencia en que nos han sumergido durante muchísimos años las autoridades, los gobiernos y que no estamos reaccionando. Tenemos que salir de esta ola de violencia, de este tsunami de violencia en que nos han metido y demos ese paso, demos ese paso y vayamos a las organizaciones que nos pueden representar. Busquemos organizaciones que representen las necesidades del pueblo, que nos representen nuestras necesidades. Y por qué no, más adelante, en un proceso electoral que tenemos de encima, votemos por la gente que más representa nuestros intereses, votemos por los nuestros, los que realmente están interesados en nosotros. Nos preocupan las medidas que se están tomando en la caja, porque dentro de ellas se está estudiando establecer el copago. Es decir, que si una persona recibe un tratamiento que cuesta 10 mil o 20 mil o 30 mil colones, tiene que pagar parte de ese tratamiento, o lo mismo con los medicamentos. Esto afectará desde luego a la gente de menores recursos, que para quienes pagar 5 mil o 10 mil colones es muy dificultoso, y también afecta a los sectores de clase media y media alta, que están pagando cuotas altas a la caja, y que además van a tener que pagar un copago por los servicios que reciben. Nosotros pensamos que todo esto es una estrategia, que lo que tiende es a favorecer la privatización de la caja, y desmejorar la cantidad y la calidad de los servicios que la institución en este momento está prestando. Quiero invitar a todo Costa Rica para que despertemos, para que luchemos por nuestros beneficios de salud, para que no dejemos perder la caja costarricense del seguro social, y para que no permitamos que a nuestros oídos entren esos eslogan publicitarios que la caja presenta, donde nos hace creer que todo está bien. Por favor informémonos, no dejemos que la caja desaparezca de nuestro amado Costa Rica. Bueno, yo creo que los costarricenses tenemos la obligación de salir a las calles a luchar, a pelear, a combatir la corrupción, porque no solamente la caja costarricense del seguro social está tomada por esta calaña de personajes, sino prácticamente toda la institucionalidad costarricense. Tenemos que salir a rescatar, a recuperar esa institucionalidad. Y yo creo que las próximas elecciones son un buen momento para eso y tenemos que estar alertas porque ahora que alguien dijo por acá hay camaleones en los distintos partidos, hay camaleones, ahí se visten con ropaje de centro izquierda o de izquierda, pero ciertamente también son privatizadores y tenemos que pelar muy bien el ojo para votar por aquellas personas que realmente representen los intereses de la clase popular y social costarricense. Estamos pasando una situación terrible para el primer nivel de salud de Costa Rica. Por primera vez en la historia de Costa Rica se está adjudicando la administración de 45 evais a una empresa privada que no cumple ni siquiera con las características mínimas, las condiciones de calidad del cartel y sin embargo está sacando 100% en la calificación. El servicio viene en menos, hay servicios que se están eliminando como lo que es odontología y como lo que es laboratorio, que por cierto son servicios muy caros. También esta institución no ha logrado certificar sus fondos económicos para hacerle frente a esta administración. Por otro lado se está autocertificando, lo cual genera mucha duda porque no es posible que uno mismo certifique su trabajo como criterio de calidad. Y en fin, decirle a la comunidad que nos estamos oponiendo a este tipo de contratación y mucho menos una empresa privada, lo cierto es que esto le toca a la Caja Costarricense de Seguro Social, creemos en la institución y estamos por el rescate de la institución, no vamos a permitir que se continúe privatizando y pedirle a la gente que se sume a todas las actividades que vienen adelante en defensa de la seguridad social. Mi nombre es Vera Ugalde, hemos estado esta mañana aquí reunidos en las instalaciones de UNDECA en San José en el tercer encuentro nacional por la defensa y la soberanía de la Caja Costarricense de Seguro Social. He venido en representación del Foro Nacional junto con otros muchos compañeros que vinieron representando múltiples organizaciones de índole social. Bueno, mi nombre es David Sobares, actualmente sirvo a tiempo completo en la Fiscalía General de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA y también fungo como presidente del Comité para la Defensa y Fortalecimiento del Hospital San Francisco de Asís. Lidietzel Biasetti, de la Junta de Salud de San Juan, San Diego Concepción, del Cantón de la Unión. Ana Graciela Martínez, Comité para la Defensa y Fortalecimiento del Hospital San Francisco de Asís y Junta de Salud del Hospital San Francisco de Asís. Mi nombre es Armando Navarro, yo trabajo en el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica. Edgar Morales Quesada, de la Unión Nacional de Trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada CITEP. Mario Dabando, del Frente Nacional por la Seguridad Social. Desde este tercer encuentro en defensa de la Caja y la Seguridad Social, todas las personas aquí representadas de diferentes organizaciones invitamos al pueblo costarricense a sumarse a la lucha de esta noble herencia que nos dejaron nuestros antepasados y que incluso le costó la vida a muchísimos de nuestros antepasados. Entonces, el pueblo costarricense es un llamado a que puedan sumarse a esta lucha en defensa de esta noble institución. Un llamado a nuestras comunidades desde las rutas de salud para que participemos activamente en todas las manifestaciones que se hagan y en todos los foros que se hagan en nuestras comunidades para que nos informemos, nos enteremos de qué es lo que está pasando y cómo están desmantelando la Caja Costarricense del Seguro Social en detrimento de todos nosotros, el pueblo costarricense y sobre todo de los menos favorecidos de la gente más vulnerables y es lo que yo creo que todos solidariamente debemos defender. Unidos, todos, podemos sacar adelante la Caja Costarricense del Seguro Social para un bien común, para bien de todos los costarricenses. Porque la Caja es del pueblo que trabaja. ¿De quién viene la Caja? ¡El pueblo que trabaja! ¿De quién viene la Caja? ¡El pueblo que trabaja! ¿De quién viene la Caja? ¡El pueblo que trabaja! ¡El pueblo que trabaja! ¡Suscríbete al canal! ¡J